Vaya, vaya peculiar movilización la de esta mañana por policías de Guadalajara en la colonia Oblatos. Imagínese, detuvieron a dos hombres, realizaron un peculiar robo en una clínica de la colonia, precisamente esta del oriente de Guadalajara, se llevaron nada menos que un par de implantes mamarios. Un robo insólito tuvo lugar en un consultorio médico de la colonia Oblatos en Guadalajara, donde dos hombres fueron sorprendidos por la policía municipal, mientras intentaban llevarse un botín bastante peculiar. El incidente se registró en la intersección de las calles Esteban Loera y Josefa Ortiz de Domínguez, cuando los oficiales en patrullaje rutinario notaron la cortina metálica de un consultorio entreabierta. La situación de inmediato levantó la sospecha de los elementos, quienes al inspeccionar sorprendieron a Axel David N., de 18 años, y a Mauricio Fabián N., de 23, mientras intentaban huir con varios objetos de carácter médico sustraídos. Ha visto en lo que viene siendo una cortina de un consultorio médico semiabierta, por lo que al descender los compañeros de la unidad, ha visto en dos masculinos saliendo de la misma, estos ya con varios implementos, por lo que se les asegura, y de momento se va a hacer el protocolo correspondiente para solicitar mando y conducción de la gente del Ministerio Público. Entre los artículos robados se encontraban un candado, una barra metálica, un baumanómetro digital profesional y dos implantes mamarios. Los sospechosos fueron rápidamente interceptados y detenidos por los oficiales, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público. El contenido del botín sorprendió tanto a los oficiales como al propietario del consultorio, quien se preguntarán qué planeaban hacer los ladrones con estos implantes. Sin embargo, cual sea fuera la intención o expectativa de los delincuentes, los hechos ya son investigados por la Fiscalía del Estado. Además, indaga en su posible participación en más delitos cometidos en la zona. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.